¿Cómo hacerlo? ¿Rápido, lento, canturreando, silbando? Hablo como siempre, pero en silencio procuro hacer el menor ruido posible, ¿de acuerdo? ¿Y no me sale qué? ¿Pero cómo no te va a salir esa tontería, por Dios? No, por favor, Lorenzo, un poquito de paciencia, porque Sebastián no es un profesional como nosotros dos. Mira, tú tienes que hacer la respiración del samurai. ¿Es eso como es? Mira, eso es muy fácil. A mí me funciona. ¿Pero qué haces? Vamos, a primera, que no tengo todo el tipo del mundo. Venga, señores, vamos. Pero diría que se estaba relajando. Muy bien, venga, motor, rueda, cámara, acción. Hola, soy Lorenzo Bravo, y hoy he decidido salir a recoger la opinión de nuestras queridas amas de casa. Señora, permítame una pregunta, ¿cuál es su detergente favorito? Pues cuál va a ser. ¡Corten! A ver, el mozo del fondo, que alguien le explique que no se puede mirar a cámara directamente. No vienes a cámara, hombre, pero no vienes a cámara. Tú ahí, nada. Venga, retomamos desde la pregunta. Desde aquí. Vale. Motor. Rueda. Acción. Señora, permítame una pregunta. ¿Cuál es su detergente favorito? ¿Cuál va a ser? Higienicodo. ¡Corten! Señora, ¿por qué grita? Hombre, porque los actores de teatro proyectan la voz. Muy bien, señora, fenomenal. Venga, por favor, de nuevo. Motor. Rueda. Acción. Señora, permítame una pregunta. ¿Cuál es su detergente favorito? ¿Cuál va a ser? Higienicol. ¿Y podría explicarnos por qué? Sí. ¡Corten! ¿Y ahora qué pasa? Que me quedo en blanco. ¡Ay, por qué madre de la madre del mozo! Venga, por favor, señores. Concentración, de nuevo. Motor. Rueda. Acción. ¿Y podría explicarnos por qué? Porque mi marido trabaja en un taller y trae el mono llenito de grasa. El mono de mecánicos, ¿entiendes? Y luego están mis hijos, que traen la ropita llena de grasa, de manchas, de barro. ¡Un horror! Así que ya sabe por qué. Porque Higienicol es el mejor. El mejor detergente, ¿eh? Con diferencia. Gracias por su buenosísima opinión. Bueno, pues ya lo han oído. Higienicol es el mejor. Yo confío en él. Y si no lo cree, compruebe la diferencia con otros detergentes. No lo dude. Apueste por Higienicol. ¡Corten! Bien, vamos a hacer un descanso de 15 minutos para la bocata. Señor, dile, dile. Mira, que es que yo he escrito una cosita del guión. Entonces quería hacerte una... Fantástico, señora. ¡Al table! ¡Bájame la 57, por favor!